Bienvenidos a los resultados de Costa Rica 4 de agosto del 2023 Primer premio 81 Segundo premio 73 Tercer premio 93 ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. Felicitaciones a todos los ganadores. A continuación, videos con resultados anteriores.